Uno 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 Te mudaré Huele Como duelen Tus aires El ruido contendido Iré a falsa seguridad Y cada vez Me olvido un instante De tu boca extravagante Se me nubla La vista y me entienda Completa la esquina Dorsal Dependo De ti para no llenarme El cuerpo de nadar De tu herido De ti para no llenarme El cuerpo de nadar De tu herido Dependiente 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 De lo mismo oscuro Que ciega la mente Dependo De ti que hace Vivirá solo una vida aparente De ti que hace Dependiente De ti para no llenarme El cuerpo de nadar Para no disfrutarme más, por darme la sala Para vivirme y censurarme el alma Para vivirme y censurarme el alma Dependo de ti para me darme el cuerpo de nada Dependo de ti para disfrutarme más, por darme la sala Dependiente, la perdiente del abismo oscuro que llega adelante Dependo de ti para mi vida solo una vida aparente Que antes te envío 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 solo una vida aparente